Con la nevada y la vuelta del frío, el bosque ha cambiado de aspecto. El silencio de la atmósfera quieta ha sido sustituido por este rumor del viento en las copas de los pinos, mientras que por debajo de ellas, en vez de cantos adornados, se escuchan discretos reclamos, llamadas agudas como alfilerazos. Con el fúnebre vaticinio de las cornejas al fondo. El silencio de las cornejas al fondo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!